Las dos de colaboración que pronto podrían convertirse en más oportunidades para la exportación de productos sonorenses a California, estableció la misión comercial encabezada por el gobernador Guillermo Pedrés en la gira de trabajo que sostuvo en Los Ángeles. El mandatario estatal y un grupo de empresarios sonorenses realizaron hoy una visita a las oficinas generales de Northgate Market, una empresa de origen hispano iniciada en 1980, que actualmente cuenta con 34 tiendas que atienden al mercado mexicano e hispano en Los Ángeles y San Diego, con una fuerza laboral de más de 4.750 empleados. En la reunión de trabajo, el gobernador estuvo acompañado por Miguel González, propietario de Northgate Market, David Figueroa Ortega, cónsul general de México en Los Ángeles, Alejandra García Williams, cónsul general de México en Santana y Mario Juárez, consejero comercial de ProMéxico en Los Ángeles. Miguel González comentó a los empresarios sonorenses que las puertas de su tienda están abiertas para que se comercialicen productos de Sonora a California y seguir con la generación de más y mejores oportunidades. Entre los empresarios que acompañaron al mandatario estatal se encuentran Jorge Ramos Arvizu, director general de Grupo Aceites del Mayo, Juan Diego Morales, director de exportaciones de Grupo Aceites del Mayo, Claudia Rodríguez, directora comercial de COWI, Héctor Acedo Elías, director general de SANA Internacional, Héctor Romero, director de exportaciones de SANA Internacional. El mensaje es muy claro, yo quiero que a donde ellos vayan, que es muy claro a empresas como ustedes, que el gobierno del estado está detrás de ellos al 100%, nos vamos a apoyar para facilitar todo lo que podamos hacer para que ellos sigan creciendo y sigan abriendo mercado, porque detrás de ellos pues hay miles y miles de empleos, hay miles y miles de sonorenses que dependen de esto, hay actividades muy fuertes que nos ponen en alto a Sonora a nivel nacional. Gracias. Gracias.